Gracias Luis Estrada por este informe. Las reacciones también en la comunidad hispana de Georgia han sido de sorpresa en torno a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Para mí es algo triste porque se va a prestar a mayores problemas con la comunidad latina porque solamente con mirar que uno es hispano van a detenerlo. Pues definitivamente que eso está totalmente mal porque se va a buscar un pretexto para hacer una persecución, ¿verdad? Yo pienso que si se aprueban todas esas leyes que están poniendo va a terminar la gente buscando otras mejores oportunidades de trabajo y se va a quedar aquí sin gente para trabajar y como quiera la última va a tener una repercusión para todo el estado. Pues realmente perjudicaría mucho aquí en Georgia, perjudicaría mucho a negocios y a la gente trabajadora más que nada. Está difícil porque pues todo el mundo anda acá afuera y todo el tiempo ahí no tenemos carros, mucha gente, tenemos que andar afuera caminando todo el tiempo. Imagínense, si ponen la ley esa, pues la policía volada, uno lo caparaba, salido de la puerta para su casa, para la esquina, para el otro, ya, o sea, pues estaría complicado eso. Y otro que se pronunció sobre la decisión de la Suprema Corte fue el gobernador del estado, Nathan Deal. Textualmente el mandatario estatal dijo, vamos a tener que esperar cómo la decisión sobre la ley de inmigración de Arizona afectará nuestra reforma de hacer cumplir la ley, ya que la ley de Georgia no es igual a la de Arizona. Como dicen, parece que la corte ha mantenido la mayoría de nuestros principios en la ley de nuestro estado, que los estados tienen el derecho de ayudar a cumplir las leyes de inmigración. Por su lado, la Asociación de Latinos Electos de Georgia, Galeo, dijo que estaban de alguna forma satisfechos por la decisión de los magistrados, pese a que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos no declaró inconstitucional el segmento de la ley S.B.D. 70 de Arizona, que le da autoridad a los policías para preguntar por su estatus migratorio. Es lo que dijo Jerry González vía Skype. Es muy importante para nuestra comunidad que tenga notado que esta decisión es simplemente para el estado de Arizona. La ley de Georgia todavía está siendo revisada por las cortes federales aquí. Vamos a tener que informar y educar a nuestra comunidad qué es lo que significa aquí, pero estamos orgullosos y contentos con los pasos ahorita que ha tomado la Corte Suprema, pero también como comunidad tenemos que estar vigilante para asegurar que reportar cualquier abusos que haya en contra de nuestra comunidad. Jerry González, director ejecutivo de Galeo, también enfatizó que la medida pudiera prestarse a practicar perfil racial. Pero lo tienen que hacer en una manera en cómo no discrimina en contra de nuestra comunidad. Eso va a ser muy difícil. Los oficiales de policía que hemos hablado con ellos, es imposible de implementar esa ley sin discriminar en contra de su comunidad. Hay otras demandas que siguen en el estado de Arizona y aquí en el estado de Georgia también. Y el gobierno federal reaccionó ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia y anunció la suspensión del programa 287G. El programa 287G es una alianza entre el gobierno federal y los estados que permite a las autoridades locales detener en sus cárceles a indocumentados para que sean más tarde recogidos por agentes de inmigración. El Departamento de Seguridad Interior también instruyó a sus agentes para que no participen en retenes o paradas de tráfico que ayuden a hacer cumplir leyes de inmigración a menos que las personas reúnan las especificaciones giradas por el departamento. Las cuales son haber sido encontrado culpable de algún crimen, alguien que haya sido deportado en el pasado y a los que hayan cruzado la frontera recientemente. La orden solo ha sido girada para el estado de Arizona. Y el presidente Barack Obama se espera que llegue mañana martes al estado de Georgia en otra visita relacionada con su recolección de fondos para su campaña política. La entrada para poder estar con el presidente Obama será de 500 dólares y también la fotografía con el mandatario tendrá otro valor de donación. Y al regresar la Corte Suprema decidió sobre a quién le pertenece el agua del lago Lanier. También hablaremos con un experto legal sobre la decisión de la Corte Suprema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!